Ya está por ahí recogiendo y organizando y ahora llega el paje Patricia y el paje Carolina. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti por mí, no compartir lo que hace tan feliz. La mañana un planer se acerca, una niña que escucha llorar, llena de frío y el planer le pone un abrigo al pasar. Ellas sonríen y se abrazan felices, ¡que viva la amistad! ¡Que viva los planes, que así es la Navidad! Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti por mí, no compartir lo que hace tan feliz. Así es la luz que nace en ti, así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti por mí, no compartir lo que hace tan feliz. Así es la luz que nos ayuda a vivir, por ti por mí, no compartir lo que hace tan feliz. No, 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 no. Cada mañana un planer se acerca, una niña que escucha llorar. Tienda de frío y el cláner le pone un abrigo al pasar Ella sonríe y se abafa de lindas, que viva la amistad Que vivan los claves, que así es la Navidad Así es la vida que no entendí, así es la luz que nos ayuda a vivir Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz Y volverá por Navidad, la buena estrella que nos guía al andar Por ti, por mí, por compartir, tu luz me hace tan feliz Y volverá por Navidad, la buena estrella que nos guía al andar Y volverá por Navidad, la buena estrella que nos guía al andar ¡Gracias!